Hola, voy a hablar del nuevo curso Gestión de Activos y Pasivos, Riesgo de Liquidez y Basile A4 Nivel 1, también conocido como LM Nivel 1. Bueno, llevamos casi dos lustros y partiendo este curso. Ha sido una referencia porque hemos formado a cientos de participantes de bancos de Iberoamérica. Cuando salieron las iniciativas de Basile A3, actualizamos el curso y ahora que han salido las de Basile A4, también hemos hecho una nueva actualización. No obstante, este cambio ha sido mucho más profundo debido a las recientes iniciativas del regulador, sobre todo en materia de riesgo de tipo de interés. Este curso, por tanto, está dirigido a quienes ya hayan tomado el curso LM Nivel 1 y quieran actualizarse y a todos los profesionistas interesados en estos temas. Hay un mayor número de ejercicios, tanto en Excel, en R y en SAS. Bueno, primero hablando del Interest Rate Risk on Banking Book, es decir, el riesgo de tipo de interés en el Banking Book. Este tipo de riesgo se refiere a los movimientos adversos que habría en las tasas de interés que pudieran afectar, desde luego, las posiciones del Banking Book. Veremos entonces, bueno, un poco del modelo estándar, un poco también de Basile A4 o de modelos internos y un poco de coberturas o de hedging. Bueno, sobre la metodología estándar, bueno, ya había comentado en otros vídeos que realmente el regulador está, bueno, por la labor de que muchos bancos, pues, ya tengan la obligación de utilizar las metodologías estándar que han propuesto. Lo cual es un tema importante para reducir la volatilidad de los Risk Weight Assets. Bueno, en este caso se pide no solamente la modelización del riesgo de tipo de interés, sino también la modelización del Credit Spread Risk, ¿vale? Que más adelante hablaré un poco más de ello. Bueno, otro tema importante es el Cash Flow Bucketing que se hace. Aquí se plantean 19 intervalos temporales desde el Overnight hasta 25 años. También la metodología estándar sugiere ya un tratamiento de depósitos sin vencimiento definido, algo muy interesante. También deposiciones con opcionalidades, como por ejemplo el prepago. Hay un add-on también para opciones automáticas de tipo de interés y también la medida de leve estandarizado, que sería, bueno, justamente el valor económico, que es, bueno, la diferencia de los activos sensibles al riesgo de tipo de interés, menos los pasivos sensibles al riesgo de tipo de interés, menos el equity. Esta parte, bueno, pues es también interesante del Interest Rate Shocks, porque se han definido ya seis formas que pudo haber en el Yield Cure. Hay que recordar que en Basilea, vamos a llamarle 2, en el Pilar 2 solamente habría, pues una forma paralela de más o menos 200 puntos básicos. Ahora hay una serie de fórmulas, bueno, pues muy interesantes, a corto, a largo plazo, que cambian la forma, pues del Yield Cure, entonces. Bien, en cuanto a modelo interno, bueno, pues ha definido una serie de principios para los bancos. De hecho, hay tres nuevos subtipos de riesgos, bueno, no son nuevos, más bien se han plantado estos tres subtipos de riesgos. Uno es el Gap Risk, también conocido como Yield Risk, que, bueno, se debe básicamente a que el Yield puede cambiar a través del tiempo, ¿no?, como se tenía previsto. El Basis Risk, bueno, este sería un poco la diferencia que pudiera haber, entonces, entre dos índices de tipo de interés, por ejemplo, Libor e Uribor. Y el otro es el Option Risk, que este, bueno, se debe definitivamente a que en algunos activos, por ejemplo, se permite al deudor, por ejemplo, en algún momento dado, hacer, por ejemplo, un prepago o ejercer una opción. Bien, bueno, también es importante la medición del Credit Spread Risk on Banking Book. Básicamente aquí el regulador define este incremento o este Credit Spread Risk no como la parte, vamos a decir que idiosincrática que habría del Credit Spread debido al Default Risk, sino más bien como la parte de mercado. También se comenta, bueno, sobre la estimación del valor económico y de medidas basadas en riesgo, ¿no?, por ejemplo, sobre el Net Interest Income o el llamado margen financiero. También se habla de que las entidades deben tener, pues, una metodología de risk appetite, ¿vale?, una metodología de stress testing. De estos dos temas hablaré más adelante. Y, bueno, también otro tema importante es que hay un shock también del tipo de interés y escenarios. Este shock puede ser, bueno, pues, hecho a través de simulaciones en un modelo interno, pero también tendría que compararse definitivamente y divulgarse, como más adelante comentaré, con los seis, vamos a decir, escenarios de shock que plantea entonces ya el regulador. Y, sobre todo, que los hace a nivel de divisas. Es un tema muy importante. Bueno, también el regulador comenta que para aquellos reguladores o aquellos bancos donde haya tipos de interés muy bajos o extremadamente bajos, bueno, pues, entonces se tienen que generar escenarios con tipo de interés negativo, ¿vale? También tiene que haber un tratamiento de opcionalidades, por ejemplo, prepago, un tratamiento también del normaturity deposit. Esto lo hablaré más adelante. Y un tema muy importante ahora es el Model Risk Management. Este riesgo, algunas entidades le llaman como riesgo transversal. Bueno, básicamente lo que se trata de medir es justamente el riesgo de que las hipótesis que se han plantado en los bancos sean incorrectas, ¿vale? Bueno, como os decía, también tiene que ver una divulgación de leve también y del delta net interest income, ¿vale? Debido al shape o debido a la forma que pudiera tener entonces en algún momento el yield cure. Y, desde luego, el requerimiento de capital que, pues, es importante también para la estimación más adelante de risk weight assets. Bueno, sobre el hedging, en cursos anteriores habíamos comentado, bueno, sobre el uso de futuros, de opciones, por ejemplo, también de caps, que también son opciones, de floors, de collars o reverse collars, en su caso de interest rate swaps. Pero ahora hemos añadido también los que serían basic swaps, que estos, bueno, pues, básicamente mitigarían también el riesgo cuando hay dos índices de tipo de interés o también el amortizing swaps o swaps de amortización, que estos, bueno, básicamente pueden ayudar sobre todo en temas de prepago. Bueno, en el curso hemos hablado generalmente de microcoberturas y macrocoberturas, pero ahora lo haremos todavía con mayor detalle, sobre todo en este nuevo curso, debido a los requerimientos que hay de Basilea 4. Bueno, sobre los modelos de comportamiento, hablaremos sobre el non-maturity deposit y haremos comparativos de varios modelos que, bueno, que hemos aplicado ya a lo largo de estos años. Uno, por ejemplo, uno de los más comunes es el portfolio réplica y, bueno, haremos un comparativo respecto al modelo estándar de Basilea 4, ¿vale? Junto con otros modelos también muy interesantes que llegan a utilizar incluso una regresión logística, ¿no? Es un modelo realmente muy interesante. Bueno, también hablaremos de los disponibles de las líneas de crédito a través, bueno, de modelos que ya se utilizan en Basilea, por ejemplo, como el Credit Commission Factor, pero también sobre la EAD estocástica. Y para el caso de la tasa de prepago, bueno, pues aquí nosotros hemos utilizado varios modelos internos y haremos un comparativo, sobre todo del Conditional Prepayment, que hay en el modelo estándar de Basilea 4. Bien, otro tema importante dentro del riesgo de tipo de interés sería el Funds Transfer Funding, que sería, bueno, pues los precios internos que hay dentro del banco. Este pool o puede ser que se establece en una entidad, bueno, pues lo que trata de hacer definitivamente es, de alguna manera, eliminar el riesgo de tipo de interés y también el riesgo de liquidez que pudiera llegar a tener, por ejemplo, una unidad de negocio. Entonces, para eso se crea esta figura como virtual realmente, ¿no? Que sería el pool. También, bueno, veremos otro enfoque un poco más reciente, que es el Matching Maturity, donde tenemos que crear una curva de fondos, ¿vale? Para asignar entonces, en función del Maturity, bueno, pues una tasa de fondos o lo que sería el coste del dinero. Aquí vemos un, bueno, una ilustración que muestra uno de los ejercicios que tenemos en Excel sobre el FTP y un poco para que se pueda comprender, pues de mejor forma, la implementación y simulación, entonces, que podría haber con este tipo de metodología. Bueno, sobre ratios de liquidez, sobre riesgo de liquidez más bien, los primeros, lo más importante, bueno, evidentemente, quizás el cumplimiento en Basilea 3, justamente, de estos ratios, el ratio de cobertura de liquidez y el Net Stable Funding Ratio. El primero, bueno, lo que trata de cubrir es básicamente una salida, ¿vale? Y ver si hay una salida de dinero y si hay recursos para afrontarla, por ejemplo, en un periodo de 30 días. Es básicamente eso el cumplimiento de este ratio, que tiene que ser mayor o igual a 1. El Net Stable Funding Ratio también tendría que ser mayor o igual a 1, pero es un ratio más de tipo estructural a mediano y corto plazo. Bueno, veremos metodologías importantes como el Cash Flow Approach, el Stock Approach y, bueno, también un enfoque híbrido que combina ambas metodologías. Hablaremos del gap dinámico. El gap, por ejemplo, de tipo de interés es distinto al de liquidez porque el de riesgo de tipo de interés tiene que considerar en el momento que se hace una repreciación, por ejemplo, sobre el tipo de interés. Entonces, en cambio, en el modelo básicamente de riesgo de liquidez de gap dinámico, lo importante es considerar que, bueno, que las posiciones, tanto de activos y pasivos, deben de, de alguna manera, vincularse a los intervalos temporales de acuerdo a su maturity. Otro tema muy importante es el Counter Balancing Capacity, bueno, que permite a la entidad, entonces, disponer de un inventario importante de activos líquidos para afrontar un periodo, entonces, de liquidez. Otro tema muy importante ahora es la intraliquidez que pueda haber en un día y que pueda haber en una hora. Por ejemplo, la mayoría de tesorerías a las 11 horas es cuando hay un periodo importante de disminución de liquidez. Entonces, bueno, pues aquí la entidad tiene que tener un plan para no caer en una liquidez, por ejemplo, diaria y no poder cumplir así sus compromisos. Otro tema importante es el ILAP. El ILAP en la Unión Europea, bueno, pues ha sido la autoavaluación de liquidez que obliga a las entidades también a definir la tolerancia al riesgo, el apetito en riesgo y también hacer una autoavaluación, entonces, propia de la liquidez. Otro tema importante sería el Funding Risk, el riesgo básicamente de obtener, de no obtener fondos más bien en un periodo de iliquidez o que los fondos que se obtengan también sean demasiado caros. Otro tema muy importante, bueno, que hemos siempre comentado en Fairmark Risk es la optimización, sobre todo la estocástica, ya que permite de alguna manera optimizar las posiciones de activos y pasivos sujetas, por ejemplo, a los ratios de liquidez, al ratio, por ejemplo, de apalancamiento, a la estimación, por ejemplo, de capital regulatorio de riesgo de crédito, etc. Entonces, el entorno estocástico, bueno, pues todavía es más preciso porque se crean árboles de decisión y sobre ellos entonces se puede crear lo que se llama rebalanceo de las posiciones. Bien, ahora, hablando de stress testing y risk appetite, en particular, bueno, pues comentar que vamos a hablar del stress testing que habría en el riesgo de tipo de interés y el stress testing en riesgo de liquidez y del risk appetite en ambos riesgos estructurales. Bueno, el stress testing en el IRBB, bueno, pues como ya hemos venido comentando, básicamente Basilea sugiere que haya escenarios de divisas y de tipos de interés, incluso, como os decía, de tipos de interés negativos. También, bueno, obviamente se plantean los shocks de escenarios que hay sobre el yield cure para darle distinta forma que lo que he venido comentando. Y luego, obviamente, el stress testing estaría volcado, dirigido hacia el net interest income y hacia el leve en particular. En el caso del stress testing de riesgo de liquidez, bueno, lo primero es plantear escenarios, también modelizar haircuts y add-ons. ¿Por qué? Porque, bueno, en el momento, por ejemplo, de venta, imaginemos que, por ejemplo, hay un proceso de liquidez y de pronto, entonces, bueno, pues todos los activos de mayor liquidez a corto plazo que tenemos, los vendemos, los vendemos, bueno, pues resulta que no se van a vender al precio debido al precio que esperábamos, porque seguramente al haber una crisis, los precios van a caer. Por eso es importante la aplicación de los haircuts. Otro tema muy importante es la magnitud de las tasas de runoff. Los runoff pueden suceder definitivamente en los depósitos, pero también podría haber, por ejemplo, en los disponibles que hubiese en algún momento dado. También se tiene que medir un poco el vínculo que hay entre la liquidez, desde luego, y la solvencia que llegaría a haber dentro de la entidad. Bueno, para el risk appetite, bueno, básicamente para el interest rate risk appetite, llamado así también, bueno, se suelen establecer límites deltas sobre el net interest income o límites también sobre el M, sobre el EVE, o también límites también sobre algunos productos en particular. Para lo que sería el liquidity risk appetite, bueno, lo primero que se tiene que cumplir definitivamente son los ratios que ha establecido Basilea III. Y también se tiene que establecer límites también de liquidez intradía, ¿vale? Esos son también muy importantes. También límites sobre los activos de alta liquidez que pudiera llegar a tener la entidad. Y también límites, desde luego, en el gap de liquidez. Bueno, otro tema muy importante es que haremos también estimaciones de cara a futuro de balance sheet y de profit loss forecasting. Bueno, que es un tema también ahí muy interesante. Y bueno, antes de finalizar, quería comentaros también dentro de los modelos también de comportamiento que también se pide, y sobre todo en el caso, por ejemplo, de loan maturity deposit, disponibles de crédito y tasa de prepago, también Basilea también comenta que hay que utilizar también variables macroeconómicas. Con lo cual, bueno, también haremos ejercicios también con este tipo de variables, desde luego, macroeconómicas. Bueno, pues sería todo. Quedo a vuestras órdenes y muchas gracias.